No, 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 no... Es como decirte que este gordito no empata No sé si eres lo que lo agacha Pero este no se ve ni siquiera la alpargata ¿Por qué vos no llegas a eso? Es como decirte que este más boludo a sobrepeso No sé si ahora el desayuno es tu alimento No te preocupes de mediodía porque estás lleno Estás relajando la pobreza en el corazón Es como decirte que te acompaña con más pobreza Porque si no el gordito no los come Es como decirte a la salida corre Para venir a Casascoza Quieres correr Es como decirte que no hay ¡Papá! 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 ¿Yo todo el tiempo que he hecho? ¡No! ¡Sakura! 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 ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Señor Lawyerdea! Que la chupon al mar ¡Señor Lawyerdea! ¡Señor Lawyerdea! ¡Vamos a ser �odyan que lo ha Sitacitado! ¡Señor Lawyerdea! ¡Señor Lawyerdea! ¡Qué cumplea La chupon! ¡GIh! ¡Ex blobitely! Vengo con la rima hasta yo voy a vencerme Si, es que acá yo lo paso Si, es de tumbo, de un puñecazo Como la ropa de Lutti Usted no puede ganar porque es Lutti Usted, porque le hable, pero no sabe cómo sabe Porque a cabo no tiene este listo Como ven, cuando te luches, esto es lo único Llegaste a la final y acá no pasas primera Lo que pasa es que vos compité en la ribera Pero vos sabés que lo ganaste en oscura remera Y sin oscura remera Lo que pasa es que este Tiempo Yo tampoco con una remera aquí, moló Yo tampoco, boludo, estaba reando a los pibes, moló ¿Qué onda la guapo de los pibes? ¡Vamos, vamos, vamos! Lío, estilo turro, tirando bien ¡Uh, uh, uh! Soy fiel, la arena está atentando a ser mogólico Tengo por la rima te ata que este es crónico Puedes decir que me vas a ganar Pero yo te causo trama psicológico ¡Sí! 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 Yo te digo, tú sé de lo derrito! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Me vas a ganar! Pero este es un heredito ¡No! 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 Esto que va a sobrar Es como decirte que este guacho es un animal ¡Ey! Espera que ahora me hablas de remera Vos si eso lo tenés de adorno porque no va a entrar ¡Ey! 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 Yo te vengo a decirte una cosa a la sexta a quinta uno Esto te lo voy empatando Te lo voy empatando Cuatro rimas voy lanzando Como pajero no me voy esquivando ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! ¡